Noticias de la Kings League Y a finales, haces el Mundial contra Kings League Américas No es malo No, sí, sí, yo te lo pongo Yo es que creo que es como se tendría que hacer Pablo Beguer ha presentado una propuesta ambiciosa para la estructura de la competición Beguer propone una combinación de copas, ligas y un emocionante mundial para llevar la experiencia de la Kings League a un nivel superior Yo, yo, Beguer, ¿cómo lo haría? Yo haría una liga regular, ¿vale? Con ida y vuelta, donde se clasifican los seis mejores y después hay unos play-offs con un ganador final La propuesta principal de Beguer se centra en la introducción de una copa que incluiría partidos de ida y vuelta Añadiendo una dimensión estratégica y táctica a la competición Esta copa se llevaría a cabo durante las fechas en las que no se jueguen partidos regulares de liga Ofreciendo a los equipos una oportunidad adicional para destacar y competir por otro título Y, mientras tanto, durante la fase regular de esta liga, metería una copa, pues como la Kings Cup, por ejemplo Y vas haciendo que, por ejemplo, algún partido entre semana o algún partido que no haya fin de semana de liga Que estuviese la copa La propuesta culmina con la sugerencia de organizar un mundial de Kings al final del año Este torneo enfrentaría a los equipos de la Kings League contra representantes de la Kings Americas Creando una competición internacional única que reuniría a los mejores jugadores de ambas regiones ¿Qué opinas? ¿Crees que deberían hacer este formato? Abrimos debate Dejen sus comentarios ¡Adiós!